¿Sabías qué? El magnesio es un metal liviano de color blanco plateado y medianamente fuerte. En condiciones normales en la tierra lo podemos encontrar en estado sólido, sin embargo, también es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Muchos de los procesos que realiza nuestro organismo necesitan del magnesio, ya que ayuda a formar proteína, masa ósea y ADN. Además, regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea. A corto plazo, el consumo insuficiente de magnesio no produce síntomas evidentes y podría parecer poco grave. Sin embargo, a largo plazo, una insuficiencia extrema de este nutriente puede causar entumecimiento, fatiga, debilidad muscular y hasta convulsiones. ¿Sabías qué?